2003 chevy s10 bueno el problema en esta troca es por cierto es de seis cilindros cama larga casi de algo difícil de hallar ya que el dueño ya le ha estado reparando algo pues a mí me la trajo por el problema de las bisagras que tiene las chevy y en sí o cualquier estén de este modelo de este año sería como del 2000 al 2004 pues lo que voy a tratar de hacer es ver si aquí él fue y trajo una del jonque está como pueden ver los agujeros están en buen estado así que algo pan de algunas algunas partes eso no sé si va a funcionar porque le pegó pero no sé algo se tiene que hacer porque la pueden ver ahí tiene demasiado fuego voy a quitar los pines y remover la puerta para poder ver cómo realmente está eso ahí bueno para evitar perder tiempo yo ya removí la puerta y aquí como pueden ver los agujeros están demasiado grandes no solamente aquí sino en las bisagras también allá en la otra parte pues vamos a ver algo aquí un poco interesante no son al mismo porte pensaba que se miraba se miraban más oscurezas pero no no son al mismo porte esa es la de abajo estaría bien esta de aquí es la que tiene el problema bueno déjenme explicarle un poco esta la corte de aquí ahí donde ven así iba y ya la puse aquí entonces la idea es soldar esa cortar esa ahí está la medida y poner esta ahí para hacer la idea bueno pues acabo de tomar la idea de poner la placa mejor por bajo y no cortar esa la razón es que puede ser que quede demasiado débil y en este lado aquí abajo no no va a molestar entonces la otra la puedo poner aquí por arriba y no va a ser estorbo ya tengo como ven la tenaza la está sosteniendo tengo la tierra y tengo el soldador entonces voy a ver si puedo soldar eso bueno pues así de esa forma estaría ya la parte soldada y ahí prácticamente faltaría los buches de cobre que lleva bueno ahorita vamos a ver si puedo arreglar la soldada de aquí abajo después de un después de un rato así quedó el de abajo que no había mostrado aquí ya le tengo el buches de cobre que no había mostrado aquí ya le tengo el buches de cobre que no había mostrado pero para la de aquí abajo no tengo son un poco diferentes según se parece son diferentes así que pues se me hace que van en la puerta bueno si esos irían así los otros irían insertados en la en la puerta bueno pues ya ya puse la de abajo pero la bisagra esta quedaron buenas las dos más que todo esta de aquí arriba era la mala con esto aquí arreglado ya quedó bien bien puesta la la puerta el único problema es que realmente está dañada las que van pegadas a la puerta también en la parte de abajo también pero el el pesor más grande realmente por la parte de arriba así que pues aquí todavía necesita meterle los los el ping este realmente tiene que ir de abajo para arriba no puede irla yo lo puse así porque no tengo no tengo la parte esa bueno él me dijo que arreglar a esto yo no más sin duda el dueño iba a hacer lo demás yo tenía una que había comprado una para la mía y pues esos son los que puse aquí abajo pero me hizo falta uno de los grandes son dos de aquí este de aquí es diferente porque el pin de esta parte de aquí es más grueso que el que la punta así que no tenía yo uno de esos pues este esa sería la mejor forma si si esta parte es la dañada o esta si van al yon que se trae se trae en ese pedazo y se la pueden soldar así como en el caso de de esta la pueden soldar en la parte de abajo no pasa nada esta de aquí esta se la pueden soldar por el lado de abajo el lado de arriba sería esta bueno pues dos mil tres como les dije esta parte también me la trajeron para como tienen eso ahí esta la quitaron en el yonque pero esa esta en buen estado como les dije este pin se mete para arriba así que pues no ahorita no se puede terminar de poner la puerta cierre y todo ahí esta como pueden ver este no cambio el desnivel la puerta abre bien a pesar de que no esta bien colocado para mientras está ahí no creo que se vaya a arruinar antes de eso y abre no abre forzada tampoco creo que esa sería la mejor forma de arreglar lo que serían las bisagras en una S10 o ya sea la GNC también es todo es igual solo 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 realmente cambia el emblema de chevy a GNC estos cables de aquí yo pienso que son los de la bocina que se cortaron pero pues ya eso ya ya venía así yo no más era para hacer el trabajo de reforzar esta parte se me hizo más fácil ponerle la placa una aquí y la otra aquí entonces para arreglar la puerta hay que ponérsela por la parte de arriba y ya quedaría una puerta bien fija que estas puertas son bien pesadas la verdad no sé porque las hicieron tan pesadas pero si pesan demasiado al igual que aquí esta parte de aquí la de abajo este lado se tiene que arreglar lo que sería del lado de la puerta también aquí faltan si el dueño lo quiere hacer pues eso es lo que se tiene que hacer pues sin más que decir esto sería todo nomás mostrando si alguien quiere reforzar la bisagra de una S10 yo creo que esta bisagra en la Chevy aplica para cualquier Chevy todas tienen el mismo problema eso es una alegría eh mi bye